Y ahora, en la línea de salida, dos héroes, Javi con una vida, David Juárez con dos. Preparados, tres, dos, uno. David Juárez sorprendiendo. Hoy ha estado muy efectivo, con gran puntería la bestia. Entra y sale, Javi Márquez va por él, a tratar de resolver ese que es el obstáculo más complicado. Viga de equilibrio, vas de subida y luego de bajada. Se va llenando de arena y eso lo complica. Caen las estrellas, entra la rastrera David, ya trae toda la rastrera de ventaja. Se mete ahí entre los obstáculos internos Javi Márquez, el de Guadalajara tumba la estrella. Pero David ya va a emprender el regreso a casa, directo a la línea de lanzamientos. Javi saliendo del peralte, David visualizando, no ha perdido a la bestia. Javi ya no tiene margen de error, ya quedó fuera Pato Araujo. Quedan cuatro competidores y solamente una insignia para el ganador de la semana. David Juárez lo metió. La bestia sigue invicto y se mantiene. No, todavía no puedo entrar al club. Si ganas te viene. Bueno, si ganas tu estrella entras al grupo. Ok, va. Lo que pasa es que ya los populares no existen. ¿Ve?